Marí, marí, peñí, marí, marí, la mian, kumale, caí, mi, inche, kumale, ká. Hola amigos y amigas, soy Leonora, la llamita lectora, y junto a esta bella canción, El Mapo Dungún, quiero invitarlos para este próximo sábado 25 y domingo 26 de mayo a participar en familia de lo que será La Gran Fiesta del Patrimonio Cultural de Chile 2019 Tendremos preparadas actividades para toda la familia ocasión en que destacaremos la importancia del patrimonio material que es todo aquello que hemos heredado de nuestros antepasados y que no podemos tocar, como canciones, adivinanzas, expresiones, bailes, entre otros Los dejo a todos invitados a visitar la Biblioteca Regional de Antofagasta y así podamos valorar y reconocer nuestro patrimonio cultural ¡Los esperamos! ¡Adiós!